El Joropofes, un festival internacional donde la cultura y la creatividad se unen para potenciar la industria cultural y el emprendimiento regional con actividades académicas y de fortalecimiento empresarial. Serán tres días de aprendizaje sobre el emprendimiento y la economía cultural a través de la realización de múltiples conferencias con invitados nacionales y regionales. Y lo mejor, el ingreso es gratuito. Bueno, Joropofes es una iniciativa para promover el desarrollo de la industria creativa y cultural en la región de Labrinoquia. Y en ese sentido, Joropofes se convierte en la vitrina para potencializar todo eso, visibilizarlo no solamente a nivel nacional, sino también hacerlo fuera del país. Otro de los puntos importantes del evento será la entrega de su segunda versión del Coro Coro Cultural, un reconocimiento a personalidades de la vida empresarial, comercial y cultural que los convertirá en embajadores de la cultura y el folclor. Bueno, este reconocimiento se realiza a artistas que tienen una trayectoria importante. El Joropofes también busca concentrar actividades artísticas en una gran exposición, con pintura, fotografía, artesanías, pinturas como esta del pintor Salomón Urrea. Bueno, para mí yo creo que la principal motivación viene siendo la belleza que tiene toda la fauna a nivel general y sobre todo pues aquí que estamos en este territorio lleno de fauna, pues más que todo exaltar esa belleza que tiene. La programación del evento incluye diversos talleres, paneles, conferencias especializadas y conciertos, todos con entrada libre. Joropofes es una plataforma diseñada para que los artistas empiecen a ver la música de otra manera más empresarial. Vean que detrás de su arte, de su música, de su escultura, de sus emprendimientos, pues hay una gran empresa. Un evento como Joropofes nos ayuda, uno, a promocionar, dos, a contarle a la comunidad que existimos, que tenemos infraestructura también para ellos. Con el Cluster de Turismo vamos a estar presentes y como hotel a través del stand de Cotelco. Están muy invitados a ver esta exposición, se llama Alma Silvestre. Un evento que sigue consolidando a Casanare y a su capital, Yopal, como sede de importantes encuentros nacionales y que espera reunir a más de 5.000 participantes durante los días 20, 21 y 22 de octubre. El Joropofes es una iniciativa del sector público y privado de Casanare para toda la Orinoquía, por el presente y el futuro de la cultura, el emprendimiento y la identidad llanera. Desde Yopal informó Johan Solano para Enlace 13.